Gracias por continuar en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este jueves 10 de diciembre del año dos mil quince. Es un gusto que nos acompañe. Feliz provecho si usted almuerce en este momento. El tema que vamos a abordar en este espacio de entrevista es retos y logros en justicia medioambiental. Ya me acompaña Edwin Orellana. Edwin es secretario del juzgado ambiental de San Salvador. Bienvenido Edwin. Gracias por estar con nosotros en Informa TVX Primera Edición. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. El gusto es mío y de antemano disculparme por el licenciado Elisama, el juez ambiental de San Salvador, quien no nos puede acompañar por motivos de fuerza mayor. Perfecto. Pero es importante que está usted con nosotros y vamos a tocar este tema con más detalles. Solo para hacerles una contextualización, amigos y amigas, de por qué el tema de la justicia ambiental. Hace un año entró en funciones el juzgado ambiental en San Salvador. Dicha figura tiene como principales atribuciones conocer y resolver acciones en las que se deducan responsabilidades civiles por actos contra el medio ambiente. En ese caso, pues Edwin nos va a ampliar sobre este tema. Vamos a ver en el desarrollo de la entrevista, Edwin, aspectos como el trabajo que está haciendo en este momento el juzgado especializado en temas medioambiental, cuáles son los retos. Pero antes, y me gustaría tener su apreciación desde este lado, seguramente porque tenemos estudiantes jóvenes o profesionales de las ciencias jurídicas, esto del campo del derecho ambiental es un campo nuevo, pero en El Salvador poco a poco va tomando más fuerza y expresión de esto, pues es la ley de medioambiente y expresión de esto también es este juzgado ambiental. Entonces, me gustaría solo tener su apreciación en qué constituye este campo que ve el tema ambiental. Bueno, este, así como usted lo mencionaba, este es un área relativamente nueva y básicamente busca la protección, el establecimiento de reglas que busquen esa protección al medioambiente, evitar los daños que se puedan generar en contra de ellas y de alguna manera regular la convivencia humana con el medioambiente. ¿Por qué? Porque toda actividad humana, toda obra o proyecto o toda acción que implique el desarrollo de la población, el desarrollo económico siempre va a tener algún impacto o alguna implicación en el medioambiente. Entonces, aquí viene el derecho, surge y busca regularlo, normarlo. También es importante mencionar, como usted lo decía, que es un área nueva, ya que hay prácticamente muy poca legislación, también hay muy poca jurisprudencia, por decir casi ninguna, a excepción de algunas sentencias de la sala de lo constitucional y creo que en la mayoría de universidades, si no es hace unos aproximadamente cinco años para acá, que se le está dando un poco más de empuje y auge a la materia y como usted mencionaba, fruto de ello es el establecimiento de la jurisdicción ambiental el año pasado, el 1 de diciembre del año 2014. Y me interesa hacer solo una precisión sobre esto, Edwin, ¿por qué es importante tener especialistas, jóvenes, hombres y mujeres en el campo del derecho ambiental? ¿Por qué resulta importante en este momento tenerlo, claro, en otros países su jurisprudencia, su institucionalidad cada vez más fuerte, pero ¿por qué ahora se vuelve tan necesario para el caso salvadoreño? Bueno, yo creo que siempre esto va amarrado con lo anterior, el impacto al medio ambiente que se está generando actualmente es dramático, los recursos con los cuales se cuentan dentro de esos recursos aire, los recursos de agua, cada vez son mucho más escasos, entonces esto hace o busca la necesidad que se vayan forjando nuevos profesionales del derecho, que vayan siendo especialistas en esta área y puedan llevar toda esta serie de casos ante la jurisdicción ambiental, así como también ante las distintas jurisdicciones administrativas, ¿verdad? Entonces me parece que es muy importante que se vayan forjando estos nuevos profesionales, esta nueva especialidad, que creo que no es un secreto el hecho que actualmente hay muy poco conocimiento sobre la materia y muy pocos especialistas o personas que dominen, manejen o tengan claridad de cuáles son las competencias de los diferentes órganos e instituciones del estado que tienen una relación con la problemática. Y en eso me parece ahora que entremos ya en detalle, Edwin, para hablar de cómo está estructurado el juzgado ambiental, es decir, en la composición del órgano judicial, ¿dónde entra este juzgado y cómo opera, cómo trabaja? Ok, bueno, el juzgado ambiental es un juzgado de primera instancia, un juzgado especializado, quiero ver en cuanto a cómo está constituido, bueno, en este momento tenemos tres colaboradores, está constituido por tres colaboradores, una secretaria, el juez, quiero ver, y se trabaja de la mano con la unidad de medio ambiente de la Corte Suprema de Justicia, la cual nos brinda los especialistas y técnicos en la materia que nos brindan el apoyo técnico, ¿verdad? En cuanto a la competencia del juzgado, qué es lo que se está haciendo, tal como tú lo mencionabas, la responsabilidad ambiental tiene una división tripartita, dentro de esto encontramos la responsabilidad penal, que es competencia propiamente de los juzgados de lo penal, la responsabilidad administrativa, que es la competencia del Ministerio de Medio Ambiente y de las unidades ambientales de las diferentes alcaldías de todo el país, y la jurisdicción civil o la responsabilidad civil ambiental, que es la que es competencia de este tribunal, lo cual tiene como mecanismo de acción tanto las medidas cautelares como los procesos declarativos de daños con una correspondiente indemnización civil. En ese caso, solo para hacer la aclaración, Edwin, en el juzgado entonces especializado a nivel medioambiental, ve específicamente el tema de sanciones civiles, y en el caso penal y administrativo, ¿es competencia de otros juzgados o de otras instancias? Sí, aquí es importante que aclaremos un concepto, en el juzgado ambiental no es que se interpongan sanciones, per se, propiamente dicho una sanción económica, sino que lo que se hace es, se inicia un procedimiento o un proceso declarativo de daños, pero como primera opción o primera o prioridad, digámoslo así, se busca la restauración del medio dañado, y solo en caso que no pueda ser posible la restauración del medio dañado, es que se pueda dar una condena, que es diferente a una sanción, una condena pecuniaria para indemnizar o de alguna manera, compensar el daño causado al medio ambiente, que no pudo ser restaurado, así también es importante aclarar, tal como tú lo mencionabas, y retomando el tema de la triple responsabilidad ambiental, los juzgados de lo penal siguen a la fecha actuando y conociendo acerca de los delitos ambientales, ellos tienen esa competencia, la cual puede terminar el proceso con una condena penal, una pena de prisión, y la responsabilidad administrativa, que tal como te lo mencionaba, lo sigue viendo el Ministerio del Medio Ambiente, que es el que puede terminar en una sanción económica, que es una multa, ¿verdad?, por el determinado, por la infracción cometida en contra del medio ambiente. Hay un aspecto también que me parece oportuno valorar y tener su apreciación sobre esto, es esto de la formulación y creación de los juzgados, llevó cierto tiempo, a pesar que la ley de medio ambiente lo consideraba, pero es del año 98 la ley, luego pasó a algunos procesos de discusión y de reforma, y me interesa saber qué ha significado de que el establecimiento del juzgado ambiental de San Salvador se realizara hasta hace poco, fue hace justo un año que inició sus labores, entonces, ¿qué apreciación, qué valoración se tiene que, la espera fue tal vez un poco prolongada para ya entrar en función en esta instancia? Bueno, sí, todo data de 1998, ¿verdad?, con la creación o la promulgación de la ley de medio ambiente, en, quiero ver, en esa ley ya se establecía la creación de los juzgados agroambientales, así se les denominaba en ese momento, en la ley, y de las cámaras agroambientales, pero no es hasta el año 2014 en que entra en funcionamiento el juzgado ambiental de San Salvador, o sea, estamos hablando de un tiempo de casi, no se me equivocará, 14 años aproximadamente después de haber ordenado su creación, hasta que por fin se pone en funcionamiento, y a la fecha también es importante sacar esta colación, es que están prontos a crearse otros dos juzgados, como lo son el juzgado de Santa Ana y el juzgado de San Miguel, que van a ver la zona occidental y oriental respectivamente, así como también está pendiente de que se cree o que entre en funcionamiento la cámara ambiental, que va a conocer el recurso de apelación en casos de esta materia. Estamos llegando casi al cierre de la primera parte, pero me gustaría que hablemos particularmente de estos dos juzgados en estas jurisdicciones, Santa Ana y San Miguel, y me interesa el hecho de valorar el trabajo a nivel territorial que pueden hacer estos juzgados, entiendo que la fecha límite es el último día de diciembre de este año, para que se instalen, entonces ¿cómo va ese trabajo para ambos juzgados en estos territorios? Sí, inicialmente el decreto de creación del juzgado ambiental había establecido que los mismos debían ser creados en el plazo de un año, es decir, no perdón, seis meses, me equivoco, es decir que estos tendrían que haber sido creados para junio de este año, de 2015, sí, pero en mayo, el 28 de mayo se emite un decreto legislativo en el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre como fecha límite, actualmente todavía a estas fechas de diciembre todavía no se tiene el dictamen final de la asamblea legislativa, pero sí se espera y eso es lo que todos estamos esperando que entren en funcionamiento, lo cual creería yo que va a ser muy beneficioso, pues ellos van a encargarse de ver las diferentes áreas, ¿verdad?, territoriales del país y eso va a ser creo yo de mucho impacto, pues hay ciudadanos que creería que no han accesado hasta la fecha a la jurisdicción ambiental por el hecho de la lejanía, o sea, eso les va a ellos facilitar el acceso, así como también creo que el trabajo operativo de la jurisdicción va a ser mucho más factible, algo más fácil para el juzgado, pues en estos momentos por ser el único y el que tiene la competencia nacional, nos hemos encontrado con ciertas dificultades en virtud de la distancia, ¿verdad? Entonces creo que operativamente va a ser de mucho beneficio para la jurisdicción ambiental en general. Perfecto Edwin, vamos a hacer una pausa, pero me gustaría que regresando en el segundo bloque de entrevista hablemos un poco de los retos y dificultades que ha enfrentado el juzgado, pero también las actividades que han hecho y qué temas han investigado o han estado ustedes en seguimiento de estos casos de vulneración al medio ambiente. Vamos a hacer una breve pausa amigos y amigas, pero regresamos al segundo bloque de entrevista en Informa TVX, volvemos. Gracias por continuar en su espacio de entrevista en Informa TVX, primera emisión. Estamos en este tema de retos y logros en justicia medioambiental, me acompaña Edwin Orellana, secretario del juzgado ambiental en San Salvador. Retomando un poco la plática entonces, Edwin, me gustaría que hablemos un poco del trabajo que ha venido desarrollando el juzgado ambiental de San Salvador. En una reciente entrevista que el juez daba a un periódico mencionaba como parte del trabajo desarrollado, por lo menos siete declaraciones en daños medioambientales en diversos lugares del país, también como investigaciones ante denuncias interpuestas, 34 inspecciones. En ese caso me gustaría que hablemos un poco Edwin de cuáles han sido los daños medioambientales identificados en general, tal vez no vamos a hablar tanto con minucia de cada uno, pero en términos generales los daños medioambientales identificados y quiénes son las instancias involucradas en esto, quiénes son las sancionadas o las investigadas o las que están ustedes bajo seguimiento. Bueno, en cuanto a los tipos de casos más representativos o emblemáticos que se han tenido a la fecha, han sido las talas de árboles en zonas, áreas naturales protegidas como en áreas no protegidas, pero que carecen de permiso ambiental. También se han realizado cierres de establecimientos como lo fue el cierre de una pedrera que estaba utilizando explosivos y estaba funcionando sin los permisos correspondientes. El cierre de una carbonera también que estaba afectando a la población de mexicanos, si no me equivoco, y les estaba afectando en cuanto al aire, el recurso aire. Hemos tenido también la suspensión de algunas obras de terracería que se están realizando siempre sin permiso e incluso se ha llegado a ordenar la restauración o por lo menos tomar las medidas de mitigación para evitar alguna emergencia que se puede dar a raíz de dichas actividades. Asimismo se ha ordenado la remoción o el traslado de desechos sólidos, como fue el caso de mexicanos que fue al inicio de este año, así como el traslado de unos tanques en San Luis Talpa, donde se trasladaron 92 tanques que contenían gas propano y que no estaban en un sitio autorizado o con un permiso para poder estar resguardados ahí. Y bueno, hay una serie de casos que hemos visto, también se me escapa contaminación de agua, también es un tema muy delicado, ¿verdad? Tanto el tema de contaminación como el tema de la extracción también de agua, donde hemos tenido un caso donde hemos tenido que convocar a dos alcaldías que en el límite había un nacimiento de agua y entre ellas están disputando quién es el que tiene el derecho a extraerlo y hemos tenido una variedad de casos. También entiendo que han visto casos de rellenos a cielo abierto, todavía existen este tipo de prácticas de rellenos a cielo abierto en algunos municipios o departamentos del país y han dado seguimiento también a casos de este tipo, Edwin. Sí, físico, a casos de rellenos sanitarios, definitivamente sí, a esta fecha los hay, ¿verdad? Que son verdaderos botaderos de basura, no se les puede llamar rellenos sanitarios y como juzgado hemos tenido dos casos relacionados a ellos, ¿verdad? Uno de de esos fue una comisión que nos delegó la sala de lo constitucional en un proceso de amparo que se estaba haciendo ante el relleno sanitario que se encuentra en Texistepeque, en la zona occidental. Ellos nos pidieron que nosotros monitoreáramos unas medidas cautelares que se le habían decretado dentro del amparo. Nosotros intervenimos, realizamos el monitoreo y le brindamos un informe a la sala de lo constitucional, así como también se ha dado otro caso donde se reportó el relleno sanitario Las Chinamas en Aguachapán, donde todavía no se había puesto en funcionamiento, pero las instalaciones ya estaban creadas y por el hubo un problema, un entrampamiento en cuanto al otorgamiento del permiso y se hasta la fecha se ha, digamos, se está estudiando, se está estableciendo si va a entrar o no en funcionamiento. Es un caso que todavía está en estudio, ¿verdad? No hay una resolución final, pero sí definitivamente que el tema de la recolección y la disposición de basura es un tema muy importante y delicado en el país. Edwin, me gustaría ahora que hablemos un poco sobre retos, obstáculos o situaciones que el juzgado especializado en temas medioambientales tiene que abordar y quiero marcar dos. El primero, la reacción laboral, porque es el juzgado que está en este momento habilitado para el área de San Salvador, pero básicamente como usted lo ha descrito, aborda otras situaciones, demandas o casos a lo largo del territorio. El primero, lo que ha significado, ¿no? A nivel administrativo, a nivel técnico, a nivel de trabajo, el primero. Y el segundo, una discusión que está también en este momento en debate, ¿no? Sobre la imposición de multas o sanciones dado a una sentencia de la sala de lo constitucional en referencia al tema de los salarios mínimos. Es decir, ahí el tema en debate era el monto, ¿no? Porque se estaba tomando como referencia un monto aplicado o que más bien no existe en la tabla del salario mínimo. Entonces, me gustaría tener su apreciación de esos dos puntos. El primero, la capacidad de reacción ante las demandas y el trabajo del juzgado en toda la jurisdicción del país. Sí, bueno, en cuanto a la capacidad de reacción del juzgado, a mi apreciación es que ha sido bastante beneficiosa, bastante muy buena, porque, si bien es cierto, la ley de medio ambiente prevé prevé que el código procesal civil y mercantil será el código supletorio y en el cual se norman algunos tipos de requisitos para el acceso a la jurisdicción. El licenciado Lizama, ¿verdad?, ha tenido un criterio de un acceso más fácil hacia los ciudadanos, incluso posibilitando la intervención por medio de avisos, para que posteriormente el juzgado actúe ya de forma oficiosa, haga el análisis caso por caso, haga la valoración jurídica si es un caso que puede proceder y se inicie el expediente de forma oficiosa. Creo que acá es importante recalcar algunas de las estadísticas que se manejan hasta la fecha, a poco más del año de funcionamiento, encontramos que ya tenemos siete procesos comunes declarativos de daños, también encontramos que se han ordenado o se han iniciado 44 medidas cautelares hasta el día de ahora, 16 iniciadas de forma oficiosa, el resto a petición de parte, también tenemos seis recursos de apelación que ha sido interpuesto, lo cual va arrojando la importancia de la creación de la cámara ambiental, tal como te lo mencionaba al inicio de la entrevista, y se han realizado 45 inspecciones, para que te hagas una idea a esta fecha, entonces de esas 45 inspecciones, donde se ha viajado a 10 de los 14 departamentos de El Salvador, y creo que en general el trabajo que se ha hecho hasta esta fecha es bastante beneficioso. Respecto al segundo punto que tú me preguntabas sobre la inconstitucionalidad de la sala, que ha decretado la sala de lo constitucional, bueno, ese es un caso que es muy importante aclarar, ¿verdad? La sentencia data de referencia 115-2012, si no me equivoco, es de fecha agosto de este año, y básicamente el problema que se dio o que se entró a conocer de parte de la sala, es que el artículo 89 de la ley de medio ambiente establecía los parámetros o base económica en donde el ministerio de medio ambiente iba a tener que referenciarse para poder decretar una sanción en los procedimientos administrativos sancionatorios, pero en esta sentencia se determinó que en el artículo se había puesto la frase como base de cálculos salarios urbanos vigentes. Entonces, aquí se da el problema en que los salarios básicos, perdón, urbanos mínimos vigentes, no están comprendidos dentro del decreto o no están comprendidos dentro de los tipos de salarios mínimos regulados en los decretos ejecutivos, como lo son el salario comercio-servicios, el salario mínimo en el sector maquila textil o en el sector agrícola, etcétera. Entonces, lo que ahí pasó fue que como esa parte o esa denominación de salario no estaba comprendido, se estableció que había una especie de indeterminación en cuanto a la base para fijar las multas. Entonces, la sala determinó que este artículo, así como estaba, estaba violentando la seguridad jurídica y el principio de legalidad, que es por el cual se norma o se rige el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, se determinó que es inconstitucional. ¿Cuál es el problema de esta sentencia? El problema es que actualmente se maneja que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene dientes. ¿Por qué? Porque puede iniciar un proceso administrativo sancionatorio, pero está inhibido o está imposibilitado a decretar una sanción porque no tiene una disposición legal que le sustente o que le dé una base para poder cuantificar un monto. Pero sí, es importante hacerlo ver que es algo que no tiene una afectación directa al juzgado. Por lo que yo te mencionaba al inicio de la entrevista, el juzgado lo que tiene potestad de imponer son condenas por indemnización por daños al medio ambiente, no así las sanciones administrativas de las que estamos hablando, que es competencia exclusiva del Ministerio del Medio Ambiente. Perfecto Edwin, quiero agradecerle, gracias por habernos acompañado en este espacio de entrevista y espero que en una futura oportunidad pasemos hablando el tema de la justicia ambiental y cómo pueden tener acceso los ciudadanos también al servicio y al trabajo que brinda este juzgado especializado. Gracias por habernos acompañado Edwin. Y a ustedes amigos y amigas, gracias por haber estado en este espacio de entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y al volver tras la publicidad, Alejandra le brinda más información nacional e internacional en Informa TVX, primera emisión. Volvemos.